El 22 de mayo no se trata de arreglar el mundo, se trata de arreglar tu mundo, arreglar tu barrio, tu acera, tu portal, arreglar el transporte público y las listas de espera de los hospitales, arreglar la asistencia a dependientes, la contaminación y los centros para mayores. Quiero que Pamplona sea una ciudad que cree empleo y que apoya a los emprendedores. Para que gane Pamplona, vota al Partido Socialista de Navarra. Gracias por ver el video.